Música 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 Gracias. ¡Qué energía! Hoy te lo pongo para que la Javier y tu no ha dejado. Y a los míos que me han preocupado, dicen. El hijo de la Javier Rafael y de Donas. Y les quedan bien. Dime, ¿está bien? Toma el esquí, la Javier, ¿está maldito? ¡Una hernia! ¡Una hernia! ¡Una hernia! ¡Una hernia! ¡Ajá! Mira, vamos a parar. ¿Te gustó? Pasamos al gozo. ¡Ay, ya no tengo que fumar conmigo!